Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y las repercusiones, luego la derrota de la selección peruana en Japón por 4 a 1 siguen a la orden del día En esta ocasión por parte del equipo nipón, ya que uno de los protagonistas del encuentro, Kaoru Mitoma Que marcó un gol y dio una asistencia en el partido, dejó sus sensaciones de este encuentro Y sobre todo, me conmovió a la selección peruana Creo que pudimos ganar con un buen resultado, ante uno de los débiles equipos sudamericanos Estaba consciente de defender de frente y salir al contraataque después de robar la pelota Lo hice bien por el lado derecho, había un espacio enorme en el lado izquierdo de ellos Así que golpeé el balón sin dudarlo para marcar el gol Así apuntó sobre la jugada en la que contó con un desvío cómplice de Carlos Zambrano Para anotar el segundo gol del encuentro Sin embargo, este desprecio no solo fue el jugador del Brickton de Inglaterra Sino también de una de las estrellas del equipo japonés Ya que se pudo observar que el atacante Takefusa Kubo Intercambió camisetas con Alexander Callens al final del encuentro Sin embargo, cuando el jugador asiático se dirigía al túnel del estadio Dejó caer la camiseta peruana, lo que desató la furia en redes sociales por parte de los fanáticos peruanos Aunque algunos cuantos culpan a Callens de intercambiar la camiseta luego de ser vapuleados en la cancha Y si bien luego el japonés a través de sus redes sociales pidió perdón a los peruanos que se han sentido ofendidos Por esto hablar es aún da mucho que hablar Porque como dicen, una imagen vale más que mil palabras Lo cierto es que en la vida todo da vueltas Y siguen las novedades en el Sporting y Sal Como se pensaba, el equipo rimense es de los que más activos debería estar en este mercado de pases Ya que se tenía planeado una reestructuración del equipo para el torneo clausura Luego de que el técnico brasileño Thiago Nunes presente su carta de renuncia a la dirigencia rimense Al final, entre todos, limaron asperezas y llegaron a ubicarse en el segundo lugar En la tal de posiciones de torno a apertura De todas maneras, se pensaba que jugadores como Joja Madrid o Nilsson Loyola serían prestados Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el lateral izquierdo seguiría en la Florida Lo que nos llegó a preguntar si es que el pase lateral argentino Nicolás Paschini se había caído Al final, nuestra intuición fue real La confirmación la trae el periodista deportivo Franz Tamay El argentino Nicolás Paschini no llegará a Sporting Cristal El lateral izquierdo continuará en talleres de Córdoba Desde Argentina, señalan que la T dependía de cerrar una transferencia para poder soltarlo Y Cristal prefirió bajarse de la negociación Por esto, es que la dirigencia rimense no se deshizo de Loyola Porque saben que a día de hoy no tienen otro lateral neto por izquierdo Aunque seguro se irán buscando en el mercado gaucho Donde los bajopontinos están tras los pasos de juveniles Como el volante peruano de 20 años, Gonzalo Aguirre Y el atacante argentino, Juan Cruz Esquivel Ambos jugando en la segunda división de la Argentina Al parecer, al mando de Joel Raffo Se ve difícil que el club nuevamente apunte a romper el mercado de fichajes Con futbolistas de primera división Y estarían buscando tapaditos Buenos, bonitos y sobre todo baratos Tal como pasó con Washington Corozo Que estaba además en el Independiente del Valle de Ecuador Lo compraron y explotó en el 2020 Con el Sporting Sal campeón de Roberto Mosquet Y hablando del ecuatoriano Se pudo conocer en las últimas horas Que el atacante de 24 años tendría todo para dejar el Perú Así lo informó el periodista deportivo Jean Martín Dueñas En el plano internacional Se le abre una opción a Washington Corozo Se le abre, Diego Emelec de Ecuador De lo que podemos contarle a la gente Es que ha habido una consulta Y lógicamente Todo está en manos de la gente que maneja ahora Washington Corozo Para ver si finalmente Puede salir o no ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Es que es un jugador Que para Tiago sí cuenta Tiago, a pesar que no es titular Y que habitualmente es recambio Washington Corozo en el Sporting Cristal Para Tiago sí cuenta Así que bueno Vamos a ver finalmente Cómo se hace el tema en la próxima zona Por todo lo escuchado Hasta ahora El Cristal podría perder más jugadores De los que sumaría a su plantel De cara al torneo Clausura Donde futbolistas como Jesús Castillo Gil Marlora o Joe Grimaldo Estarían siendo tentados Para fichar por algún club del extranjero Ya que al menos estos dos últimos Acaban contrato a fin de año Y si la dirigencia celeste No se mueve rápido Podrían perderlos en diciembre A costo cero Al igual que al defensa brasileño Ignacio da Silva Así lo pudo mencionar El periodista deportivo De Nilsson Barnechea Pude conocer que se rechazó La primera oferta de renovación A Ignacio da Silva Por parte de Sporting Cristal Al ser muy baja Y no acorde a lo esperado Por el rendimiento del jugador Están dispuestos a escuchar Mejores ofertas Y mejorar las condiciones actuales Que no son altas Ignacio desea quedarse en la Florida Pero la propuesta inicial No ha sido acorde A las actuaciones del futbolista Ahí está Ahí está Por arrimarse el árbol Que no debían No que con 1190 Iban a tener el 20% más Ahí está Por dejar que Rafa se coluda En un negocio Que iba a fracasar Y está fracasando Y ojo Que esto es válido Para los demás equipos Esbirros de la federación Advertidos están Como se los avisamos En el video anterior El VAR Está por hacer su debut Este año En el fútbol peruano Cuando el Cantolado Recibe el Sporting Sal En el estadio Segundo Aranda Torres De Huach Sin embargo Todavía hay dudas De su implementación Es así Que el director De operaciones de Media Pro Javier Mendoza Habló De cómo se va a desarrollar El sistema de videoarbitraje En el campeonato peruano ¿Con cuántas cámaras Mañana empieza el VAR? A ver Depende de la cantidad De cámaras Que el broadcaster El encargado De la transmisión Disponga Para el VAR Sin embargo La FIFA establece Un mínimo de cámaras Necesario Para que el VAR Pueda ser implementado Este mínimo de cámaras Es de cuatro Las ubicaciones Son muy precisas La cámara central Que va sobre tribuna La cámara de close up La cámara de ángulo cerrado Que va atlacente A esta primera Y las dos cámaras De las líneas De 16.5 Está garantizado Que todos los broadcasters Van a cumplir Con este requerimiento De hecho Entiendo ya Que en esta primera fecha Todos los broadcasters Excederán Este requerimiento Y nosotros Estaremos tomando Todas las cámaras Que ellos dispongan Sean seis Sean siete Sean ocho cámaras Las primeras cuatro cámaras Estas de las que acabo De hablar Tienen una ubicación Establecida por la FIFA El broadcaster La empresa que transmite Va a poner las cámaras Exactamente en esas posiciones Porque es lo que requiere FIFA El resto de las cámaras Van a estar dispuestas De acuerdo al criterio Del encargado De la transmisión Y nosotros Nos valdremos De esas cámaras Estos audios De comunicación Entre el VAR Y el árbitro Van a ser publicados A ver No me compete A mí Como proveedor Técnico Del servicio Tomar esa decisión Nosotros Estamos registrando Todo lo que sucede Esto queda grabado Tanto desde el punto de vista De audio Como de video Y está puesto A la disposición De la federación Será la federación Así como es Conmebol Quien decide Cuando y cómo Difundir Estos materiales Sin embargo Se pudo conocer Que no todos los estallos Serán aptos Para el uso del VAR La información la trae La periodista deportiva Andrea Clos Si Son tres estadios No en realidad son más Son cinco estadios Seis estadios en total Los que todavía No tienen la aprobación Pero tres de ellos Es cuestión de tiempo Son el estadio De Cajamarca El estadio de Bernal Y el estadio De Sporting Cristal El Alberto Gallardo Que hoy debía estar pasando Ya la certificación Lo que si Hay tres otros estadios Que tienen temas Un poco más complejos Que tienen que ver Con la infraestructura Hablamos de Ahí es más complicado Sí Alejandro Villanueva De Matute Del estadio Iván Elías Moreno Y del Miguel Grau En el caso De los dos primeros Bueno Matute se está haciendo El resembrado Y además Falta colocar La estructura Para la cámara Que tenga la toma general Que es lo que faltaba También en el estadio De 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 Y esa fue La estructura Que finalmente Se colocó Y por el que Se puede llevar A cabo El partido En Matute Falta ello El tema De la cancha Y poner esta estructura Y en Villa El Salvador Únicamente La infraestructura También En el Miguel Grau Curioso Lo de Matute Porque En Copa Libertadores Si lo Si se fue Fue una plataforma Fue una plataforma Temporal Y lo que nos dicen Del Miguel Grau Es que falta Corregir plataformas Y arreglar el campo Todavía Cabe recordar Que si los estadios No son habilitados Para el uso del bar Deberán cambiar A un recinto Que si lo esté De lo contrario La federación Estaría en la capacidad De mover la localía De ese club Veremos entonces Cómo funciona el bar Dónde se pudo conocer Además Que los audios del bar No sean difundidos Por parte de la liga profesional Y las novedades En Alianza Lima Siguen A la orden del día Como se recuerda El equipo íntimo Sigue preparándose Para su debut En el torneo clausura Donde este viernes Recibirán Al Atlético Grau En el Estadio Nacional De Lima Sin embargo Ante la buena campaña En el torneo apertura Más de uno de sus jóvenes Futbolistas Estará siendo seguido En el extranjero Ya les avisamos De todos los clubes Que pretenden A Brian Reim Incluso Jairo Concha Está haciendo sondeado Desde Chile La Liga MX Y hasta La MLS Sin embargo En las últimas horas Según nuestra fuente anónima El Gato Se pudo conocer Que el atacante Franco Sanelato Estaría siendo seguido De cerca Por el Cerro Porteño Y Paraguay Recordemos que el futbolista De 23 años Es paraguayo De nacimiento Por lo que no ocuparía Plaza extranjero En el equipo guaraní Además Ya se sabía Que la selección paraguaya De fútbol También lo estaba haciendo De cerca Para poder convocarlo Por lo que No se les caballó A pensar Que el interés Del ciclón de barrio Obrero Sería cierto Ya que Sanelato Esta campaña Con Alianza Lima Marcó 3 goles Y dio 1 asistencia En 16 partidos jugados Pero ya con la San Martín Y el Alianza Atlético Y su llana Anotó 12 goles Y dio 4 asistencias Por lo que Es un jugador interesante Y no le quepa La menor duda Que si sigue en ese ritmo O peor aún Es traspasado Al Cerro Porteño Bien podría ser convocado Al Albirroja Perdiendo de esta manera A un buen prospecto Para la selección peruana Veremos entonces Cómo se desarrolla Esta mini novela De nuestro balompié No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!